La bella actriz australiana Margot Robbie inició con el pie derecho este nuevo año 2019, al ser elegida para encarnar a la famosa muñeca Barbie en su película live action. Tras firmar un acuerdo milionario entre Warner Bros. y Mattel, llevarán a cabo esta franquicia de la muñeca más famosa del mundo en la pantalla grande, pero ahora con actores reales y no con animaciones como se hacía en los últimos años. Por su parte, la guapa intérprete de 28 años se sintió halagada por ser la encargada de darle vida a Barbie, pues quiere que la cinta sea un impacto positivo en las niños de todo el mundo. ¡Gracias!